Con el fin de que los diferentes integrantes de los comités de salud tengan más conocimientos, es que se les brindó una charla la mañana de este viernes 1 de julio en el Complejo Cultural en San Isidro del General. La actividad fue organizada por la Junta de Salud de Pérez Celedón en conjunto con la CACO Saricense de Seguro Social. Esta es una actividad que nosotros hacemos para capacitar a los miembros de los comités de salud en temas relacionados con la atención, en temas relacionados con los cuidados personales, que hay que tener orientados hacia la promoción de un estilo de vida saludable y también orientados hacia tener un conocimiento más amplio sobre los servicios que presta la institución. En Pérez Celedón hay 80 comités de salud que trabajan en los 16 cebais y 65 casas de visita periódica. Importante es porque, digamos, para los miembros, como miembros del comité de salud, que es una labor a honor en que realizan, el conocimiento que se quiere en este tipo de capacitaciones es para que ellos lo divulguen a nivel de miembros de la comunidad. Entre los temas a tratar estuvieron las enfermedades mentales, expediente digital y otros. Excepción en, digamos, de las personas mentales dentro de la familia. Como decía doña Alicia, la exposición que dio es importante porque es una nueva línea de que ya, digamos, lo que es el psiquiátrico y toda esa cosa, ya no se llegan allá, sino que se trata de familia. Y también tenemos el EDUS, el EDUS es el expediente electrónico, en los cebais, que ya está funcionando. Los asistentes afirmaron que este tipo de actividades se tienen que dar con más regularidad. Siempre hemos participado y son muy buenas, es bueno conocer cosas. ¿Es importante que induzcan al comité de salud? Sí, es muy importante porque hay cosas nuevas, entonces las va uno comenzando a poner en práctica, como decimos. Muy bonita, yo la veo bien, bien. Es importante participar. Es importantísima, pero nosotros estamos de lejos, somos muy de lejos. No pudimos venir todos, apenas ella que estaba aquí y yo. Nada más. ¿Por qué las cree importantes? Ah, porque nos podemos llevar eso a nuestra comunidad para decirles a nuestras familias. Por tercer año consecutivo es que se lleva a cabo esta capacitación.